¡Hola, señores! ¿Qué es el número oro? Casi me hablé encima. Sí, casi, casi. El número oro, de hecho. Vamos, con el numerólogo del día de hoy. Arrancamos con Aries, que trae estos numeritos. El 94, el 02 y el 84. Viene bien en la salud, pero mal en el amor. Mal en el dinero también. Mal en el sexo, pero bien los viajes. Eso es bueno. Cuello, anda a tu casa. Arrancó flojo, cuello. Seguimos con Tauro. 63, 5 y 24. Pulgar verde para la salud, pero rojo para el amor. Bien el dinero, bien el sexo, pero mal los viajes. Mejor que se quede acá en Córdoba, nada más. Oh, ma, Flor, para, Flor. Vamos con Géminis, que viene bastante bien para el día de hoy. Los números 51, 19 y 70. Verde, toda la primera parte. Bien la salud, bien el amor. Perfecto el dinero. También bien el sexo, pero mal los viajes. También mejor que se quede acá como el signo anterior. Vamos con Cáncer. 31, 27 y 98. Bien la salud, pero rojo el amor. Bien el dinero, plata, por lo menos tiene. Mal sexo y bien los viajes. También se puede dar un gustito. Seguimos con Leo, a ver cómo venimos. Pepe, Darío. 44, 29 y 81. Bien en la salud, pero mal el amor. ¿Qué pasó? Darío no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Pero por lo menos tenemos plata, buen sexo y buenos viajes. Eso es lo importante. Bien. Seguimos con Virgo. Los sugeridos para el día de hoy son el 25, el 74 y el 39. Bastante flojo. Mal la salud. Bien el amor, que eso es lo más importante, vaca, ¿o no? El amor lo puede todo. Lo puede todo, porque está mal en el dinero, mal en el sexo y mal en los viajes. Teniendo amor solucionaste todo. Vamos, Virgo, que no decaiga. A ver. Sigue Libra. 59, 1 y 86. Bien la salud. Pulgar verde también para el amor. Excelente combo junto al dinero, en el que también vienen bien. Pero mal en el sexo y mal en los viajes. Qué autito no levanta ahí. Está medio decaído. Vamos con Scorpio. 39, 28 y 44. El equilibrio perfecto. Bien la salud, mal el amor. Bien el dinero, mal el sexo. Pero bien los viajes. Una de cal, una de arriba. El corazón bastante flojo para Scorpio hoy. Vamos. ¿Quién sigue? Sagitario. 38 y 84. Bastante bien. Salud, perfecto. Amor, pulgar verde también. Plata, tiene. Pulgar verde. Pero sexo, mal. Se ven rojo ahí. Bien los viajes. Bien. Seguimos con Capricornio. Le mandamos un beso para Evelyn, que nos está viendo. Evelyn. 93, 58 y 88. Mal la salud. Está pachucha. Nos consta, nos consta. En el amor está muy bien. También nos consta. Eso también. Plata no tiene un peso así que no le pidan. No importa. No le importa. Con el amor no importa. Pero bueno el combo final del sexo y buenos viajes. Eso anda de 10. Acuario, atención, Lagi. ¿Qué es el tuyo? Nosotros. 72, 13 y 54 los números de la suerte para el día de hoy. Mirá. Arrancas bien en la salud con ese pulgar verde que nos gusta. Pero mal el amor. ¿Qué pasó? No, bueno, eso lo arreglo con lo que sigue, mirá. Ah, con el dinero lo arreglás. Comprá un regalito de fin de año y lo solucionas rápido. Bien el dinero, buen sexo, pero mal los viajes. No voy a viajar. No, no, me quedo acá yo tranquilito. Invertí en amor. Exacto. Invertí en amor y no en viajes. Viene Pisces. Medio flojo lo veo. 39, 18 y 22 anotar los números, capaz tenés suerte. Sí. Bien la salud, vaca. Hoy estuvo bien el numerólogo con la salud para todos. Bueno, muy bueno. Pero mal el amor. Mal el dinero, tampoco le pidan plata a la vaca porque no tiene. Sexo mal y buenos viajes. Como siempre. Muy bien. Hemos terminado. Gracias, señor numerólogo. Espero que mañana venga mejor. Sí, sí, bueno. Me desblojo.